El mes de agosto es el comienzo de la temporada de cosecha. El día 1 celebramos Lamas, la primera de las tres fiestas paganas de la cosecha, que se centra en el pan y los cereales. Al igual que los campos están llenos de los frutos, del trabajo de los agricultores, nosotros deberíamos ver cómo se cumplen algunos de nuestros objetivos. Este es un buen momento para realizar un ritual rápido para la prosperidad y la abundancia. Si no hiciste ningún ritual el día de Lamas, este es un buen momento. Hornea o compra una barra de pan con semillas espolvoreadas por encima. Muchos panes multicereales vienen decorados con semillas de amapola, sésamo y cualquier variedad. Coloca el pan en un plato y ponlo en tu altar o en cualquier superficie plana. Sostén el pan en lo alto y pronuncia las siguientes palabras tres veces. Tan abundante como las semillas de este pan, que mi vida esté llena de prosperidad y abundancia. A continuación, arranca un trozo y cómetelo, llevando esa energía mágica a tu interior y sintiendo cómo aumenta su potencial con cada bocado. Si es posible, deja un poco para los pájaros y las criaturas que están por fuera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!